La Policía Nacional ha participado en una macrooperación internacional que coordinada por la Europol ha permitido desmantelar una organización especializada en el tráfico de droga a gran escala entre Europa y Brasil. Operaban entre Sudamérica y Europa y blanqueaban capitales derivados de dicha actividad. La operativa se llevó a cabo el lunes de forma simultánea en varios países, pero las imágenes que están viendo son de Málaga, donde se han llevado a cabo tres registros en domicilios, además de la intervención de dos inmuebles de lujo. Se trata de una red que operaba más de 45 toneladas de cocaína al año. La ofensiva policial se ha saldado con 45 personas detenidas, una de ellas en España, concretamente en Motril. Gracias por ver el video.